Hola, pues aquí les traigo este nuevo video para enseñarles cómo llegar a esta plaza de Peña y Peña y pues aquí mostrándoles cómo es que yo llego, de hecho hay dos formas de llegar a esta plazita una por el metro Tepito y una por el metro Zócalo yo opto por venirme por el metro Zócalo ya que se me hace un poquito más seguro que miren, ya en cualquier parte ya hay inseguridad, pero yo me siento un poquito más segura llegando por el metro Zócalo y también les pido una disculpita, pues al igual les podría grabar en vivo así yo yendo a la plaza pero la verdad hay mucha, mucha gente aquí y pues tú no sabes qué tipo de mañas tenga la gente y a veces puede ser muy peligroso sacar tu celular e ir grabando entonces pues opto mejor por enseñarles de esta manera ¿vale? y les digo yo me vengo aquí por el metro Zócalo aparte porque no sé muy bien llegar por el metro Tepito ¿no? pero dejen, les investigo bien y ya les estaré subiendo un videíto de cómo llegar por el metro Tepito ¿vale? entonces miren, ustedes lo que tienen que identificar aquí es el Palacio Nacional y este edificio amarillo, les digo yo salgo por esta salida del metro que es por la que dice salida del Palacio Nacional pero si llegan a salir por otra salida no se preocupen, hay una salida de este lado de este edificio, aquí saliendo de este edificio perdón y de este lado, lo único que tienen que hacer si salen de este lado es atravesarse la calle y venirse caminando todo esto, o en su caso si salen de este lado venirse caminando todo esto solamente tienen que caminar más es identificar, recuerden, el Palacio Nacional y este, esta casa, edificio amarillo también hay otra salida del metro Zócalo que es de este lado donde está la catedral solamente tienen que venirse caminando así como les estoy diciendo y identificar el edificio amarillo vale, entonces yo como salgo de este lado yo me vengo caminando todo esto para entrar a la calle esta donde está el edificio amarillo y el Palacio Nacional aquí está, miren aquí está, miren, ya vieron el edificio amarillo y aquí van a pasar dos calles que es esta y aquí adelantito que es esta ya vieron viniendo de este lado aquí hay un puesto de revistas vale así como vienen de este lado así todo esto van a dar vuelta a su izquierda que es para acá donde está el puesto de revista dan vueltita ¿ven? y se van a ir todo derecho aquí van a pasar seis calles así como entran a la calle van a pasar seis calles esta calle ya se llama Correo Mayor vale aquí están seis calles aquí va la primera que es esta a partir de la primera ya deja de llamarse la calle este Correo Mayor y ya se llama la calle del Carmen entonces van a pasar ya pasaron una y esta es la segunda van a identificar con este edificio rojo y para acá es la tercera la van a identificar porque está como que está capilla no sé que sea que es capilla amarilla y de este lado es como una calle cerradita y hay como una jardinera grande con un árbol esa es la tercera calle vale entonces la tercera y aquí van a llegar a la cuarta esta yo la identifico ¿por qué? porque está como muy amplia como que la banqueta está muy amplia esta es la cuarta y así como siguen después de la cuarta aquí hay un hospital un hospital un hospital de urgencias y de este lado hay una como escuela si es escuela entonces pasando esa está la quinta calle que es esta aquí se ve bien limpia las calles pero no hay un montón de puestos ambulantes les digo que a veces yo les estoy mostrando las fachadas pero como hay tanta gente y tantos puestos que a veces ni ponemos atención a las fachadas pero yo les digo cuántas calles pasar entonces íbamos por la quinta ¿no? y después a la sexta que es acá adelantito que es esta la sexta espérenme que aquí me tomó mal la vista me tomó mal aquí la calle no aquí está aquí la van a identificar vieron que el satélite me lo puso primero como que estaba en reconstrucción la la calle pero no ahorita está normal y así como la están viendo ahorita así está aquí la van a identificar porque aquí venden un montón de peluches peluches de diferentes tamaños colores bueno aquí está acá ya la van a identificar por los peluches esa es la sexta calle y ustedes le van a seguir derecho miren aquí están más peluches toda esta calle es de peluches esta se llama calle de república de bolivia vale entonces ustedes le van a seguir derecho 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 aquí a la séptima calle aquí todo esto está invadido de puestos ambulantes aquí se ve limpia pero no es de puros puestos ambulantes aquí aquí no sé no está no pero aquí hay este venden bolsas de mano y todo eso o sea también la van a identificar porque aquí venden un montón de bolsas bolsas de mano les digo llegando aquí a la esquina así como llegan le van a dar vuelta para acá a su derecha de este lado y así así van a entrar a la calle vean así así se ve la calle con un montón de puestos ambulantes en la calle y así van a pasar una dos calles y a la tercera es donde está miren la plaza pero aquí pasan esta calle es una que realmente ni se ven las calles no porque está todo tapado con puestos ambulantes pero vamos a ver aquí así para que vean las fachaditas más o menos que es lo que venden para que ustedes identifiquen miren una miren aquí es otra calle dos acá venimos por la tercera también aquí me lo van a identificar porque van a ver este letrero que de hecho aquí se ve bien el letrero se ve como nuevecito el letrero ahí está acá arriba espérame este letrero este este letrero pasando este letrero aquí está miren aquí está la famosa plaza peña y peña número 14 es aquí donde yo les mostré aquí es donde yo vine y compré todas las cosas que vieron en mi primer video y hay de todo hay de todo hay maquillajes paletas este de sombras hay este brochas baratas brochas baratas les digo este también hay cosas de fiestas por ejemplo de esas este que se llaman bazookas hay este de esos que cuando están en el mero bailongo en las fiestas cuando te dan sombreritos corbatitas este diademitas así de fiestas hay de todo eso deberían de darse una vuelta porque si realmente si si hay venden un montón de cosas y baratas juguetes bueno venden de todo no entonces les digo yo vine a esta plaza y al lado de esta plaza está acá de este lado la número 18 de este lado es la número 13 y creo que esta es la de importadores si se llama la de importadores y vamos a checarle un darle aquí aquí adelantito así como vienen ay me pasé miren esta es la número 18 que les digo y de este lado está la número 13 y aquí está la de centro de importadores y aquí está miren la número 13 les digo yo a la que vine es a esta que a la ay me pasé perdón es a esta que es la número 14 ahí está y pues les digo que si les gustó este video le den un like este no se olviden de suscribirse si son nuevos acá abajo en el botón sí acá abajo en el botón botoncito rojito y no se no se olviden también de apretarle la campanita para que en cuanto yo subo un videíto pues este les llegue la notificación y un punto bien importante por favor si van a traer su celular si van a traer dinero niñas por favor métanselo hasta donde no no porque ustedes no saben a veces puede ser peligroso que ustedes o traigan el dinero en varias partes de su cuerpo no que no vean que sacan la billuya no o sea tengan dinero en varias partes de su cuerpo para que vean que no sacan bastante dinero y váyanse lo más fachosa en tenis en pants todo por favor que aquí ya llegó mi niña viendo como estoy grabando mi video y pues les digo de verdad este guárdense bien el dinero y váyanse fachositas no importa que les dé vergüenza no importa mejor fachositas y que no les vaya a pasar nada y pues sin que más que agregar pues los dejo bye bye